El pasito que no sé, un besito pienso en el besito, bebé Taqui, 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 lupa Báilame como si juega la vez tu madre Y enséñame ese pasito que no sé, un besito pienso en el besito, bebé Taqui, 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 taqui Y haya un besito como aquí, tuya nota como ganas aquí Durante los montos de la puerta, si no quieres preñar bien Te danos a la de ti no le pades Y sobresale de chute, con bravo, patisito pa que ya no le pades Que yo percibo que ya no se sabe De toda que no quiere, pero me tiene verdad Y sobresale de chute, con bravo, patisito pa que ya no le pades Y yo percibo que ya no se sabe Que yo percibo que ya no se sabe Camila, y bien y yo no lo que me daba Dígane ese pasito que no sé, un besito que ya no le pades y 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 Música 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 Música